Ustedes han escuchado lo que ha opinado la crítica sobre la cinta La Chica en la Telaraña. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de verla y a continuación te queremos platicar qué nos pareció. Para todos los fanáticos de la saga de Millennium, esta historia que a lo mejor ustedes ya conocieron gracias a las películas que se hicieron en Suecia o a la primer cinta que nos entregaron en 2011. Es así como nos llega una nueva entrega sobre estos personajes protagonistas de la saga Millennium que sé que hay muchos fanáticos acerca de esta historia, sobre todo también del escritor ya desaparecido, Stig Larsson, el cual nos dejó pues muchas obras muy muy grandes que fueron llevadas a la pantalla grande en Suecia y en Estados Unidos. En Estados Unidos solamente se nos presentó en el 2011 la primera parte que llevaba por título La Chica del Dragón Tatuado, protagonizada por Runei Mara y también por Daniel Craig. ¿Por qué te estoy platicando acerca de este antecedente? Porque tienen que ver primero esta historia que les estoy platicando para que ustedes conozcan a Lisbeth Salander y también a este Mikkel Blomksby, reportero precisamente de la revista Millennium. Ya no se hicieron las otras dos cintas, pero hay una cuarta que es precisamente esta. El autor real de todas estas historias lamentablemente fallece en el 2004 y de hecho él obtuvo la oportunidad de ver toda la popularidad que obtuvieron estos títulos lamentablemente. Por ahí otro autor de repente se presenta con la familia y les dicen me da oportunidad de traer estos dos personajes a otras historias más para unos futuros libros. Y es así como David Lagerkrantz estuvo tratando pues algunos años de conseguirla y como les digo sí lo logra y es lo que nosotros podemos ver en esta cinta que lleva por título La Chica en la Telaraña. ¿De qué trata? Vamos a conocer cómo vivía el personaje principal de Lisbeth cuando era niña. Nos comentan que tenía una hermana y tenía un padre que no la trataba tan bien que digamos. Esta relación ya no se volvió a dar con el paso de los años. Hasta un futuro reaparece su hermana no estoy spoileando. Es lo que podemos ver gracias al tráiler. Y trae ahí una factura medio interesante. Quiere cobrarle todos los años de ausencia. Eso sí, la cinta está cargada de mucha acción, de muchas escenas que quizá les puedo llegar a decir le faltaron la antecesora, la del dragón tatuado. Y la calificación de nosotros solo en cines a esta película es de tres estrellas y media. Y de hecho les puedo decir que me gustó mucho más que la anterior. Lo bueno que tiene este proyecto es que anteriormente ya pudimos conocer y ver a los personajes principales. Y esto ayuda mucho porque le dan continuidad precisamente a como nos fueron presentados en ese entonces. Lo malo es que definitivamente extrañamos solamente un poco a Runei Mara y Daniel Craig. Pero realmente Claire Foy, esta actriz que también la vemos en la película del primer hombre en la luna, supo sacar el personaje y lo supo hacer propio. Y hasta cierto punto de repente en algunas escenas te olvidas del personaje anterior. Y hay que apoyar al talento latinoamericano y les comento que el director que está detrás de esta cinta es Fede Álvarez, el cual es un director uruguayo, el cual quiso retomar esta historia que alguna vez se nos presentó en el año 2011. La nueva película de la saga Millennium ya está en cartelera y lleva por título La chica en la telaraña. Gracias a todas las personas que participaron en la promoción para asistir a la premiere de esta película. Si ustedes no se quieren perder los futuros estrenos y todas las premieres que vamos a tener aquí en Solo en Cines, ¿qué están esperando? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba soloencinesmx. Nos van a poder encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, también en Pinterest. Estamos en Spotify y en este que es su canal de YouTube. Esta fue una producción de Arturo Fas, mi nombre es Jacinto Vázquez y nosotros por supuesto que nos vemos en el cine.